Por un nuevo país. El trabajo es un derecho. Todos y todas debemos tenerlo garantizado, pero... ¿cómo? Hemos utilizado 70.000 millones de euros para el rescate de la banca. Solo necesitaríamos 9.600 millones para crear puestos de trabajo para un millón de personas el primer año. Se trata de movilizar presupuesto público para que el Estado garantice empleo a las personas que no lo han podido encontrar en el mercado privado. ¿Entonces serían empleados públicos? No, no serían ni funcionarios ni personal laboral. Es una relación laboral que es compatible con la legislación vigente. ¿Qué tipo de empleo se crearían? El empleo va destinado a varios sectores. Servicios sociales. Cuidado del medio ambiente. Servicios culturales, deportivos y recreativos. Construcción y mantenimiento de infraestructuras. Los trabajos tendrán una remuneración fija que debe coincidir con el salario mínimo, entre los 900 y los 1.200 euros brutos. Así impediría que en el sector privado se pague menos y al tener todo el mundo trabajo no podrían mercadear con el estilo. Y las empresas se verían obligadas a ofrecer sueldos más altos si quieren atraerlos más cualificados y cualificadas. Los beneficios del empleo garantizado no solo implican producción de bienes y servicios, sino también alivio de la pobreza, mayor cuidado del medio ambiente, más y mejores construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social, política y económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo. ¡Gracias!